¿No te basta con oprimir a tu planeta así, Néstor? El gobierno de Tierra 1 es similar al mío en Korugar. Una alianza era lo lógico. Así que por ahora tolero a los humanos. Incluso a Hal Jordan. Mi doble ya se unió a tu bando. Como los que desearon seguir con vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me resisto al arresto. Otra vez. ¿Estás bien? ¡Hal! ¿Alguien me llamó? ¿Eres de Sinestro, Korps? Sinestro tiene razón. El miedo es más efectivo que la fuerza de voluntad. Así que abandonaste el verde y te pasaste al amarillo. El color de la cobardía. El orden me importa. Igual que los guardianes. Seguro están muy orgullosos. Es fácil ser un santurrón hipócrita cuando... ¡Ahorratelo! Hora de patearme el trasero. ¡Ahorratelo! ¡Ahor potatoes! ¡Ahorratelo! ¡Ahorratelo! ¡Ahorra! ¡Suscríbete! 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 ¿Te escondes de la policía? ¿Acaso no hay gente buena en este lugar? Podría haber. ¿Nada aún? Los rastros de energía del parque no coinciden con nada de la base de datos. ¿Por qué no vibras en la misma frecuencia que el rastro de energía y lo sigues? Porque no sabemos si fueron a un lugar peligroso. O si no fueron a ningún lado. Superman tiene razón. Es muy arriesgado. Qué mal que no llegué a atraparlos antes de que se fueran. Los hallaremos. Tenemos que... ¡Qué placer inesperado, Su Alteza! Quiero información sobre el gobierno mundial de la superficie. La historia y la estructura actual. ¿Viene a las negociaciones con el alto consejero? Sí, las discusiones de tratados. Temo que nuestros recursos son limitados. Superman ha tenido poca voluntad de revelar la organización interna de su régimen. Dime lo que sabes. Repasemos los eventos de su ascensión. Un análisis exhaustivo podría revelar nuevas estrategias de negociación. A sus pies, mi señor. Hace cinco años, el criminal apodado Guasón engañó a Superman y lo hizo matar a su propia esposa y a su hijo Nonato y destruir Metrópolis. Consumido por un dolor profundo, Superman mató al Guasón. Sí. Todos recordamos dónde estábamos ese día. Después de eso, perdió toda restricción. Como jueces, jurados y verdugos, él y otros metahumanos que pensaban como él, pronto controlaron el factor delictivo. El cual lo hizo bastante popular. El mundo de la superficie estaba desesperado por un liderazgo fuerte. Superman consolidó su poder y creó el gobierno de Tierra Uno. Se eliminaron las instituciones democráticas. Señor, los enviados del alto consejero están en el salón del trono. ¡Flish! ¡Shazam! ¡Bienvenidos! ¡Su Alteza! ¡Un honor conocerlo! Y ser las primeras personas de la superficie en visitar Atlantis. Sí, hay asuntos importantes que discutir. El tratado. El boceto final. Superman está feliz de que haya aceptado sus términos. ¿Puedo? ¿Algún problema, Su Alteza? Esto es una subyugación. Superman gobernará Atlantis. Es lo que usted aceptó. Es lo que esperamos. Estás amenazándome. Habla con cuidado. Tenemos nuestras órdenes. ¿Puedes decirle esto a Superman? Él no va a tener Atlantis. ¡Suscríbete! 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 ¡Al diablo con tus órdenes! No llevemos esto más lejos. Quiero hablar con Superman. No se habla con Superman. Se hace lo que él quiere. Usted hará lo que prometió. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!